Bota el agua, brota mi ilusión Razón que hermana, dulce día del jazmín Pardín de amor, suelta el pelo la mañana Ya nada es gris Brota el trébol, brota el corazón Pasión que baila Esta samba está feliz por mí y por vos Melodía es más que escana Se canta así Vuelve a sonar el arroz Vuelvo a soñar en color El verde se hace frondoso Mi canto brota de la voz Brota el lirio y es meditación Canción que escucha En el aire hay un sinfín De trino y sol Soy el brote y soy su lucha Por ser al fin Vuelve a sonar el arroz Vuelvo a sonar en color El verde se hace frondoso Mi canto brota de la voz Brota el agua, brota mi ilusión Pasión, 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 que baila Esta samba está feliz Por mí y por vos Suelta el pelo la mañana Ya nada es gris Suelta el pelo la mañana Por ser al fin Gracias por ver el video.